¿Qué tal señoras, señores? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les damos la bienvenida a este programa ángulo abierto en esta jornada de viernes que comenzamos con ustedes en riguroso directo como hacemos todas y cada una de las mañanas 9.30. Vamos a estar con ustedes analizando diferentes asuntos de actualidad, asuntos de interés durante la próxima hora y media, momento en el que le daremos paso a nuestros compañeros del Mirador porque saben que la franja de la mañana es en riguroso directo hasta llegar a nuestros servicios informativos a las 2 y media de la tarde que no se los tienen que perder si quieren estar completamente informados. Vamos a hacer un repaso como todos y cada uno de los días por los diferentes temas que vamos a tratar, la información que les vamos a aportar desde este programa. Vamos a hablarles del tranvía metropolitano, le vamos a dar información sobre este asunto porque llega este viernes por primera vez al centro de Cádiz. Este nuevo medio de transporte va a conectar aún en pruebas, eso sí, Chiclana con la capital y se trata de un proyecto que viene de lejos porque se inició hace nada más y nada menos que 20 años. Enseguida le vamos a dar algo más de información acerca de esta llegada del tranvía metropolitano hasta el casco histórico de Cádiz, hasta el centro de la ciudad. También les hablaremos de los datos relacionados con la pandemia, con el coronavirus porque se ha producido desgraciadamente un nuevo revés con más de 1.200 nuevos contagios y una leve subida de la incidencia en la provincia de Cádiz. Andalucía ha reducido también en casi 700, es el lado positivo o el lado bueno de la moneda, los ingresados por COVID desde el pico de la ola, pero como en la provincia de Cádiz repuntan los contagios, la comunidad ha anotado más de 9.000 casos en la jornada de este jueves, una cifra que podría deberse a un ajuste estadístico más que a un cambio de tendencia. Como saben, les hablamos de los datos que nos facilitó en la jornada de ayer la Consejería de Salud y Familias, los datos correspondientes a las últimas 24 horas los recibiremos a lo largo de esta mañana. Y también les contaremos que Andalucía elimina desde hoy también el uso de la mascarilla obligatoria en los recreos. Los escolares tampoco tendrán que llevarla en educación física cuando practiquen educación física a partir del día 11. Son temas relacionados con la pandemia de los que les hablaremos en los próximos minutos y será durante la primera parte del programa. Y también abordaremos otro asunto muy importante relacionado con nosotras, con las mujeres, porque la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia ha refrendado el uso de la terapia hormonal de la menopausia en mujeres a partir de los 50 años. Un tratamiento que se dejó de utilizar en su momento por la llamada hormonofobia que generó una publicación en la revista Women's Health en 2002 y que penalizaba estos tratamientos y que provocó que más de millón y medio de mujeres en España hayan tenido peor calidad de vida a lo largo de los años por no utilizar esta terapia hormonal en la menopausia. Este refrendo para normalizar la terapia hormonal en concreto se ha materializado con un documento de consenso que se ha firmado hace una semana apenas, hace unos días y en el que han participado 21 sociedades científicas nacionales e internacionales. Hablaremos sobre este importante asunto que nos repercute a todas y cada una de las mujeres y lo haremos con el doctor Jesús Presa que es miembro de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia y es uno de los expertos que ha redactado este informe. No se pierdan esta entrevista porque va a ser muy interesante. En la segunda parte del programa abordaremos un tema muy novedoso como es el uso de la inteligencia artificial maridado y mezclado con la industria. Y es que la inteligencia artificial es una de las mejores oportunidades para el crecimiento de la economía española. Solamente su aplicación en nuestra industria tendría un impacto estimado en el Producto Interior Bruto Español en unos 16.500 millones de euros para 2025. Es lo que avanzan los expertos de Indesia que es la Asociación para la Aplicación de la Inteligencia Artificial en la industria que está integrada por diferentes empresas como por ejemplo Repsol, Gestam o también Navantia, incluso Airbus y Ferrovial. Han hablado en este foro, en el primer foro de Indesia sobre la transformación que necesita nuestro país y han destacado la posición privilegiada con la que cuenta España para avanzar en ella y al tener ya disponible una infraestructura solidificada para la conexión de banda ancha, fibra y 5G. Es un asunto muy importante y muy interesante del que hablaremos con la directora de Indesia que estará con nosotros a través de llamada telefónica Nuria Ábalos. Será a partir de las 10 de la mañana. Y también trataremos y dirigiremos nuestra mirada hacia la sanidad pública porque recientemente la coordinadora andaluza de Mareas Blancas ha publicado un manifiesto para evidenciar el que consideran grave deterioro actual de la sanidad pública. Consideran que la situación sanitaria en Andalucía al comienzo de este 2022 está en una situación de auténtica crisis. Hablan de colapso de la atención primaria, de listas de espera para las consultas y para pruebas complementarias e intervenciones que alcanzan ya a los 860.000 pacientes. Critican al gobierno andaluz que dicen sigue sin afrontar este deterioro creciente y con unos presupuestos que no atienden a las necesidades reales de la población. Hablaremos de este manifiesto, de las demandas que en él se incluyen y lo haremos con Teresa Almagro que es portavoz de la marea blanca gaditana. Y en la tercera y última parte del programa pues les daremos información acerca de esto que ven que son los antiguos depósitos de tabaco que es el lugar donde se instalará la futura ciudad de la justicia y es que el delegado territorial de justicia de la Junta de Andalucía ha visitado esta pastilla de la ciudad y ha avanzado cómo va a ser este futuro equipamiento cuyo proyecto básico ya está en fase de redacción. También les hablaremos y les aportaremos información acerca de la Unión Europea y de esos fondos COVID porque la Unión Europea da un año más a Andalucía para gastar los 1.900 millones de fondos anti-COVID. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha realizado un viaje a Bruselas y ha pedido que se flexibilizasen los plazos para poder gestionar bien ese dinero. Y para cerrar el programa tendremos en plato a la responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras en Cádiz, ella es Silvia Gómez, con la que hablaremos sobre el último informe que ha presentado el sindicato, el informe sobre negociación colectiva y brecha salarial que arroja diferente información, diferentes datos, como por ejemplo que el 53% de la población andaluza está por debajo del salario mínimo interprofesional y que pone de manifiesto la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido los trabajadores y trabajadoras andaluzas en la última década. Desde el sindicato Comisiones Obreras han señalado como culpable de esa merma la reforma laboral del 2012 y han pedido a la patronal que deje a un lado la que consideran una actitud egoísta que mantienen, de atrincherarse en el 0% de su vida porque dicen se está reclamando lo que ya se acordó en el cuarto acuerdo de negociación colectiva ratificado por la parte empresarial. Como ven, pues tenemos un programa repleto de contenidos por delante pero esperamos que nos dé tiempo a abarcarlos a todos, yo creo que sí. Vamos a comenzar con esos datos que les íbamos a dar acerca del tranvía. El tranvía metropolitano llega hoy, como les hemos contado, al centro de Cádiz Capital por primera vez desde que este proyecto se planteara hace dos décadas. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo y el presidente de Renfe Isaías Taboas recibirán al tranvía que tiene previsto salir a las 10 y cuarto de la mañana de Pelagatos, en Chiclana para llegar una hora más tarde a la terminal ferroviaria de Cádiz en la Plaza de Sevilla. Hasta ahora, el tranvía aún en fase de pruebas técnicas solo había llegado hasta la peadero de cortadura y siempre en horario nocturno para no coincidir con el tráfico normal de las cercanías, media distancia y larga distancia. Pero hoy, sin embargo, el tranvía tendrá que compartir viario y tiempo de paso con estas unidades, lo que va a permitir demostrar al menos en parte la incidencia que tendrá en su momento la entrada en servicio del nuevo medio de transporte metropolitano para el conjunto del tráfico ferroviario. La presencia de la consejera y del presidente de Renfe hace prever que hoy se defina o se pueda definir algo más la fecha de puesta en marcha del tranvía metropolitano que la Junta pretendía poner en marcha en el primer semestre de este año 2022. En este caso, culminarán dos décadas de larga espera desde que se anunciara por primera vez la intención de conectar Cádiz con Chiclán a través del tranvía. Desde entonces, se han invertido más de 200 millones de euros en una obra que ha sufrido numerosos parones. Recordamos que el tranvía de la Bahía de Cádiz es el primero de España que utiliza en un tramo entre San Fernando y la capital el propio viario de Renfe. Para ello, fue necesaria la adaptación de la maquinaria y la formación de todo el personal que lo conducirá. En su momento, se firmó un convenio de colaboración entre la administración regional y la empresa pública que se encargará de gestionar el servicio. Junto a la fecha de puesta en uso del tranvía, queda pendiente también concretar si sigue adelante la segunda línea entre Cádiz y Jerez. Estamos muy pendientes desde esta casa Onda Cádiz Radio y Televisión de esa llegada del tranvía la primera vez que llega el tranvía hasta el centro de Cádiz. La salida, como les hemos dicho, se producirá a las 10 y cuarto de la mañana en principio desde el polígono de Pelagatos en Chiclana de la Frontera y la llegada hasta la capital se estima que sea en una hora aproximadamente después. Continuamos con más asuntos y les hablamos de la pandemia de incidencia. Primeramente, el baile de datos saben que ha sido una constante en esta pandemia. Así, este miércoles los contagios diarios se situaban en las mejores cifras prácticamente de los últimos meses. Ayer jueves, el primer día en el que la mascarilla ya no era obligatoria en exteriores, el panorama volvía a revolucionarse con la notificación por parte de la Junta de 1.245 positivos en la última jornada así como una subida de 37 puntos en la tasa de incidencia acumulada. Este nuevo revés llega tras muchas jornadas restando contagios y bajando considerablemente la tasa de incidencia acumulada que desde el fin de semana ha caído en más de 100 puntos y que este jueves está en 460,7 contagios por cada 100.000 habitantes en dos semanas. No obstante, la tendencia parece que va a seguir siendo a la baja aunque de forma más pausada con 1.032 positivos menos contabilizados esta semana respecto a la anterior. Por otra parte, también se han sumado otros cuatro fallecidos a la lista negra que contempla 1.716 personas fallecidas con este virus con lo que ya van 17 muertos en lo que va de mes. Si bien son cada vez menos las personas hospitalizadas en la provincia 190 en total y 18 de ellas en la UCI según los últimos datos que nos ha facilitado la Consejería de Salud y Familias. En total ya son 175.475 los positivos por COVID desde el inicio de la pandemia según la Consejería de Salud mientras que otras 149.160 personas han superado la enfermedad. Esto quiere decir que casi 24.600 personas continúan con el virus activo. Datos provinciales y datos regionales. Les contamos que Andalucía ha sumado este jueves 9.626 contagios de COVID rompe así la comunidad con una tendencia a la baja que también se había instalado desde hacía semanas y que ha llegado a reducir los casos diarios a unos 2.000. Sin embargo el dato de este jueves no quiere decir que la sexta ola de la pandemia haya dejado de bajar a falta de más días para ver si se ha producido un cambio. La explicación plausible es un ajuste en la serie estética no tanto una variación de la tendencia en la curva de descenso de este pico. Sea como fuera el incremento de casos de este jueves supone que la incidencia acumulada dato íntimamente ligado al número de positivos suba por primera vez desde el pasado 5 de enero cuando alcanzó el pico de esta ola. Así este jueves se ha situado en 618 casos por cada 100.000 habitantes 25 puntos más que la jornada del miércoles. Destacar que es una subida leve y que esta cifra que mide el avance de la crisis sanitaria está aún un 67% por debajo de lo que se llegó a alcanzar la pasada víspera de Reyes cuando se anotaron casi 1.900 puntos. Abunda la idea de que el dato de contagios es un ajuste estadístico por el hecho de que los hospitalizados siguen a la baja. Así Andalucía anotaba este jueves 1.652 personas ingresadas 60 menos que la jornada del miércoles y en la UCI hay 183 andaluces y andaluzas 18 menos que el día anterior que el miércoles donde la tendencia se mantiene por ahora inalterables en el número de fallecidos por COVID que en este jueves son 36 aunque la mitad de que el pasado martes cuando se anotaron 68 en total desde el inicio de la pandemia han fallecido 12.477 personas en Andalucía. Y desde hoy se elimina el uso obligatorio de la mascarilla en los recreos y clases de educación física en los centros educativos a partir de este 11 de febrero así ha informado lo ha informado el consejero de salud y familias Jesús Aguirre dice que esta medida es que no quieren restricciones ni en esto ni en eventos deportivos quieren que los niños desde la junta puedan estar sin mascarilla pero haciendo eso sí una llamada a la responsabilidad tras esto ha indicado que la eliminación de las mascarillas en recreos también se aplica en clases de educación física porque también suelen ser en el exterior aunque si la enseñanza ha dicho es en el interior habrá que tener más medidas higiénico-sanitarias por último el consejero Jesús Aguirre ha concluido que en Andalucía no hay ninguna restricción al aire libre excepto para eventos masivos o deportivos pero que la intención es no querer restricciones bueno tenemos tenemos más información para darles pero también tenemos a nuestro primer invitado esperando al teléfono y no queremos hacerle pues que espere más minutos así que vamos allá con la primera entrevista de la mañana les contaba en nuestra bienvenida y en nuestro sumario que la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia ha refrendado el uso de la terapia hormonal de la menopausia en mujeres a partir de los 50 un tratamiento que se dejó de utilizar debido a la denominada hormonofobia que generó un trabajo publicado en el año 2002 de Women's Health que la penalizó y que provocó que 1,6 millones de mujeres españolas aproximadamente hayan tenido una peor calidad de vida por no usarla a lo largo de todos estos años este referendo para normalizar la terapia hormonal en concreto se ha materializado recientemente en un documento de consenso en el que han participado 21 sociedades científicas nacionales e internacionales de esta novedad en torno al abordaje de la menopausia muy importante para todas nosotras vamos a hablar en los próximos minutos y lo vamos a hacer con el doctor Jesús Presa él es miembro de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia y uno de los expertos que ha redactado este informe le saludamos muy buenos días doctor hola buenos días buenos días bienvenido a Ángulo Abierto encantada de saludarle y de tenerle con nosotros en los próximos minutos pues igualmente y gracias por la invitación y dar la oportunidad de reconocer el documento y responder a algunas dudas que se puedan claro que sí bueno el documento se llama se denomina criterios de elegibilidad para el uso de la terapia hormonal de la menopausia en mujeres en condiciones médicas como digo es el nombre de este informe se trata de un proyecto de cuatro años que finalmente se ha convertido en una realidad y que recoge los beneficios pero también los riesgos de la terapia hormonal durante la menopausia ¿verdad doctor? exactamente la verdad que el título puede ser un poco farragoso en estado familiarizado y lo que se ha buscado con esto es establecer los criterios para el personal médico principalmente ginecólogo y médico de atención primaria en los que tengan claro las mujeres que lo necesiten las que se le puede poner según sus condiciones médicas que tengan alguna enfermedad de base una hipertensión algún antecedente de cáncer y las que no y valorando bien los riesgos pero sobre todo sabiéndolo con una evidencia firme con un rigor científico que no hemos tenido hasta ahora doctor Presa me gustaría que nos explicara para todas las personas que nos están viendo mujeres y hombres por supuesto en qué consiste esta terapia hormonal de la menopausia pues la terapia hormonal de la menopausia es lo que hacen las mujeres que tengan síntomas importantes que afecten a su calidad de vida principalmente lo que son los síntomas vasomotores lo que conocen las mujeres como sofoco que cuando entran en un periodo de menopausia por su falta de regla pueden aportarle esa mejora en la calidad de vida para una transición ese periodo que es dejar de tener hormonas y dejar de tener capacidad fértil no es más la mayoría de las mujeres lo llevan bien o sea tiene una transición normal no es una enfermedad es una transición fisiológica pero ese 20% ese 25% que lo llevan realmente mal que los síntomas le impiden tener calidad a dormir los sofocos le despiertan cualquier mujer que me esté escuchando y he experimentado lo que es despertarse de madrugada con varios sofocos entenderá que una terapia hormonal que da una dosis hormonal necesaria con unos preparados seguros que tienen sus hormonas bien preparadas durante el tiempo que necesite con sus controles le aporta mejora la calidad de vida y por tanto beneficia a largo plazo hay que decir que los síntomas que aparecen con la disminución de las hormonas van más allá desgraciadamente de los sofocos que se producen en nosotras a una determinada edad cuando llega o va llegando la menopausia doctor tenemos fracturas óseas deterioro cognitivo ¿verdad? son muchos más problemas los que existen sí es verdad que no se puede reducir y me parece muy bien el apunte que has hecho de reducir los problemas de síntomas a sofocos hablamos mucho de él porque es realmente en que manda la indicación de la terapia hormonal es cuando hay sofocos que afecten a la calidad de vida pero la menopausia o la transición puede aparecer en otras cosas pues como has dicho insomnio puede aparecer alteración en algo del estado de ánimo aumenta el riesgo de las fracturas pero porque las mujeres cuando desaparecen esas hormonas pues tienen más riesgo de pérdida ósea o de riesgo cardiovascular porque a las mujeres le protege mucho la hormona a nivel cardiovascular pero eso no significa que la menopausia sea en enfermedad todo lo contrario nosotros abogamos que desde la EN la Sociedad Española para la Estudida de la Menopausia lo que requiere esto es un cambio en el hábito de vida un cambio una mejora o sea influir más en la alimentación hábitos tóxicos tabaco, alcohol suspenderlo la actividad física pero por supuesto una mujer que pasa la menopausia lo normal es que lo lleve bien y además invierta en mejorar su calidad de vida que quitan mucho desde trastornos irregularidades menstruales miedo a un embarazo no deseado cierta libertad tenían que extenderlo y empezar a otra etapa de su vida eso pero es verdad que pueden aparecer esos trastornos que influyan en la calidad de vida y ahí si tenemos que asesorar ayudar y la que lo necesite y pueda tomarlo porque no ponérselo porque hemos perdido muchos millones de mujeres que han dejado ponerse trastornos por miedo en ocasiones de los pacientes y peor todavía por miedo de los especialistas claro hablaba al principio antes de darle la bienvenida doctor de esa denominada hormonofobia que se produjo por un trabajo que se publicó en el año 2002 de Women's Health que penalizaba el uso de la terapia hormonal de la menopausia y mira para dar datos para que la gente lo sepa en el año 2002 se utilizaba esta terapia a un 20% en mujeres sintomáticas menopáusicas y 20 años después apenas un 4% la utilizan ¿no? ¿por qué? ¿cuáles son las causas de esta hormonofobia? la verdad que los datos que cuenta son reales ha aumentado un poco en el año 2002 se había ese estudio Women's Health bueno se conoce con la literatura de White y es un estudio fue el estudio pues probablemente el caso unido de los mejores estudios que se ha hecho en el mundo porque es un estudio americano de salud pública con un reclutamiento a nivel poblacional que nunca se va a repetir y es un estudio de una calidad muy buena con mucha inversión económica pero se diseñó con otra intención para demostrar si realmente pues las mujeres cuánto mejoraba la calidad de vida indefinidamente y sufrieron algún efecto secundario que detectaron principalmente el riesgo de cáncer de mama o riesgo de cardiovascular de infarto y se suspendió esos resultados en su momento se tradujeron mal se dieron unas indicaciones erróneas porque no esas pautas las edades las condiciones de las pacientes que se les ponían entonces se sacaron unas conclusiones que no eran de hecho los mismos autores de los estudios y años después en el año 2014 se retractaron y pidieron ciertas disculpas porque no se transmitieron bien pero desde el año 2002 se hizo un miedo un daño hay mujeres que han identificado terapia hormonal con un riesgo de cáncer de mama elevado lo cual no es justo no está justificado el riesgo mínimo cuando se ponga y arrastramos por una hormonofobia que nos cuesta trabajo a los mismos especialistas tendrán mujeres que valoren bien su riesgo y su beneficio cualquier tratamiento cualquier tratamiento hasta una aspirina tiene un pequeño riesgo pero en este caso los beneficios son superiores cuando están bien indicados según estos criterios estamos hablando de este documento de consenso que desde luego va a mejorar la calidad de vida de muchas mujeres que van a poder disponer de esa terapia hormonal de la menopausia pero no solamente quiero que hablemos de las mujeres sino también de la comunidad médica y de la comunidad ginecológica doctor porque este informe supone ese paso que necesitaban ambas comunidades para saber cómo actuar este informe es un hito que no hay nada a nivel mundial con esta categoría y va a ser una revolución para la práctica médica de compañeros y especialmente de ginecólogos desde que empezamos el proyecto de la EIR que lo ha abanderado con las 21 sociedades que lo han respaldado la verdad es que ofrece unos criterios claros y con mucha evidencia con mucho rigor que es lo que no teníamos muchas de las de las indicaciones o de las propuestas de algunos compañeros están basadas en ciertos artículos o cosas infundadas sin rigor aquí se ha hecho un trabajo serio pero la intención no era decir bueno vamos a ponérsela a todo el mundo no no vamos a ver las condizones idóneas quién se la merece pero si a una paciente buscar un esquema qué paciente si tiene por ejemplo una diabetes por qué no se le puede poner yo creo que no bueno vamos a mirar los criterios identificamos si esta mujer por su edad y por su antecedente y por ganas diabetes se le puede poner sí es correcto se le puede poner terapia hormonal se le ofrece a la paciente y no tiene que ponerla con miedo o creyendo que se está haciendo algo erróneo entonces no existía nada hasta ahora mismo un consenso tan grande tan meticuloso y con tantos apartados y esto le va a facilitar muchísimo a la comunidad médica y yo creo que va a ser un beneficio para la mujer al final quien va a salir ganando con esto va a ser la mujer que se va a ver mucho más tranquilizada en la consulta por el especialista no existía consenso pero lo que sí que ha existido hasta este momento hasta la aparición de este documento ha sido una gran desinformación tanto para el ciudadano de a pie ciudadana de a pie como para los propios especialistas ¿verdad? Sí sin duda alguna esa ha sido la base realmente no hay nada peor que el desconocimiento porque muchas veces no se hacía con una cierta maldad por lo contrario pero el desconocimiento o un miedo infunado pues arrastra incluso nosotros los médicos somos personas donde también la presión social la hormonofobia en medios de comunicación pues se transmite y cuando uno está familiarizado el ginecólogo no tiene el hábito diario de prescripción puede tener ciertas dudas no lo discuto los ginecólogos también tenemos formados en muchas áreas puede costar pero bueno nunca nos dicen que la hormonofobia que la terapia hormonal puede aumentar el riesgo de cáncer de mama realmente es poco realmente es una cantidad de uno entre ocho mil pero nadie nos dice que tener obesidad o beber la cantidad de alcohol de más de dos unidades al día aumenta más el riesgo de cáncer de mama que la terapia hormonal y nadie nos lo dice directamente porque a lo mejor no suena tan mediático pero tener obesidad aumenta mucho más el riesgo de cáncer de mama que nuestros tratamientos hormonales con diferencia Hablar de menopausia ha sido durante muchos años un tabú doctor que se ha ido eliminando Sí yo mi trabajo precisamente en esta área que nos dedicamos entendemos que que la menopausia por desgracia en nuestra sociedad durante muchos años se ha estigmatizado se ha creado una falsa creencia de que bueno que es una época de declive y no tiene que ser así la mayoría de las mujeres van a pasar casi la mitad de su vida a un 35 o 40 años en un periodo sin el estímulo hormonal y van a vivir con una calidad magnífica yo creo que la sociedad ha cambiado las mujeres preguntan las mujeres quieren saber la mujer le pregunta su sexualidad y quieren mejorarla y para nada entiende una mujer que a partir de los 50 años ha decaído muchas de sus funciones todo lo contrario tiene otro periodo libre otra actividad y otra forma de ver su sexualidad no tener hijos el comportamiento con la pareja su calidad de vida entonces creo que por suerte la sociedad está cambiando y nos consulta y nos demandan esto saber asesorar a nuestras mujeres afortunadamente pues doctor Jesús Presa muchísimas gracias por atendernos y la verdad es que es fantástico y un paso adelante importante el que se haya conseguido después de cuatro años de trabajo lograr ese consenso en torno a este documento tan importante gracias por estar con nosotros igualmente muchas gracias por dar la oportunidad de esta difusión y un saludo y buena mañana igualmente buen día hasta luego adiós despedimos al doctor Jesús Presa miembro de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia y uno de los expertos repito que ha redactado este informe para el uso de la terapia hormonal de la menopausia en mujeres a partir de los 50 y nos habíamos quedado con un par de asuntos en el tintero relacionados con la pandemia hablábamos de que a partir de hoy los niños y las niñas ya no tenían que utilizar las mascarillas en los recreos y tampoco en las clases de educación física que fueran en el exterior pero es que desde este lunes ya no eran obligatorias desde este miércoles perdón ya no eran obligatorias tal y como lo aprobaba el Consejo de Ministros y tras el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para la población en general una obligatoriedad del uso de la mascarilla que se mantiene atentos en eventos multitudinarios que tengan lugar en espacios al aire libre cuando los asistentes estén de pie o si están sentados cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad de al menos metro y medio entre personas o grupos de convivientes le recordamos que también sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla en los medios de transporte público especificándose que esto incluye andenes y estaciones de viajeros y teleféricos además esta medida de control no farmacológico también se mantiene en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público y un último apunte relacionado con los test de autodiagnóstico se lo seguimos recordando como servicio público que somos desde este lunes los test de autodiagnóstico realizados en casa ya no son suficientes atentos para pedir la baja laboral por coronavirus el servicio andaluz de salud así lo ha acordado los positivos comunicados por las personas que precisen baja laboral mediante pruebas diagnósticas se realizarán en los centros sanitarios los positivos de test de autodiagnóstico se podrán seguir comunicando a través de la aplicación móvil o el teléfono de salud responde pero una vez solicitado van a recibir en su teléfono móvil una cita para la realización de una prueba de infección activa una PCR un test de antígenos estas pruebas diagnósticas se van a realizar de forma mayoritaria en sus centros de salud y también en puntos habilitados salud va a seguir priorizando la realización de pedias para confirmación diagnóstica a personas que presenten síntomas graves sean personas vulnerables tengan contacto estrecho con personas vulnerables sean personal sanitario sociosanitario y aquellas no vacunadas ahora sí hemos terminado la primera parte del programa nos vamos a marchar a publicidad entra ya en plató mi compañero Natana Elbello y muy atentos a la siguiente parte del programa porque se nos presentan dos temas muy pero que muy interesantes hasta ahora continuamos en ángulo abierto en esta segunda parte del programa buenos días y bienvenidos a todos y todas los que se hayan conectado en estos momentos al programa han visto ese plano general estoy con Natana Elbello muy buenos días Natana muy buenos días ¿cómo estás? bien bastante bien bien bueno tenemos dos temas por delante uno de ellos a uno de ellos le llevamos haciendo seguimiento desde hace muchísimo tiempo es un tema relacionado con la sanidad pública pero el primero del que vamos a hablar es un tema novedoso y súper interesante que marida la inteligencia artificial con la industria la verdad que sí un aspecto quizás que cada vez estamos siendo tanto a nivel industrial social como en nuestros hogares pues más testigos de ese avance de la ciencia y la aplicación de esa inteligencia artificial bueno a nuestras vidas en nuestros días a día en este caso vamos a hablar lo relativo a la industria bueno por justamente la aplicación de los datos que se han hecho a la inteligencia artificial en el foro indesia justamente estamos hablando de que tendrá para el año 2025 pues rondando los 16.500 millones de euros del impacto estimado en el producto interior bruto si las grandes empresas saben de lo que están hablando están apostando y vamos a ver y vamos a conocer y saber de qué estamos hablando exactamente y otras cuestiones por ejemplo de este impacto que estamos diciendo de los retos a los que se enfrenta la industria en el caso de la entrevista de hoy ante la aplicación de distintas técnicas de tecnología de inteligencia artificial y sobre todo una cuestión muy importante los miedos también que no son pocos y también recordamos no es poca la literatura de ciencia ficción que se ha hecho al respecto y el cine también en consecuencia y hablaremos también de los miedos que pueden tener para la aplicación y cómo puede afectar yo creo que es bastante interesante para empezar este segundo bloque interesantísimo y vamos a hablar con la directora de Indesia que es la asociación para la aplicación de la inteligencia artificial en la industria nada Nuria Ábalos muy buenos días gracias por estar con nosotros en Ángulo Abierto hola muy buenos días a vosotros y gracias por invitarme el programa bueno para que la audiencia conozca en primer lugar en principio de lo que estamos hablando al respecto a inteligencia artificial sobre todo exclusivamente aplicada a la industria en qué consiste todo de manera general pues así en general cuando hablamos de inteligencia artificial lo primero es pero que es eso que es eso de la inteligencia artificial pues así de explicado de una manera muy sencilla esa habilidad esa capacidad de hacer que las máquinas presenten capacidades las mismas capacidades que los seres humanos tanto en razonamiento aprendizaje creatividad capacidad de planear de predecir es decir hacer comportarse las máquinas como humanos eso de una manera muy sencilla sería la inteligencia artificial luego nos podemos complicar mucho del punto de vista técnico y decir oye pero que es necesario para que haya inteligencia artificial bueno necesitamos datos necesitamos capacidad de procesamiento necesitamos estos algoritmos para que funcionen pero en el fondo eso a la gente lo que interesa saber es para qué se usa cuál es la utilidad que tiene la inteligencia artificial y bueno pues para qué se utiliza pues desde cosas tan sencillas como organizar información para poder tomar mejores decisiones lo que llamamos en las empresas cuadros de mando y ese tipo de organización de información poder utilizar estos datos para identificar patrones y hacer predicciones por ejemplo cuántos van a ser los ingresos hospitalarios por tener un tema muy de actualidad la inteligencia artificial te puede pasándote en el pasado hacer esos patrones y hacer esas predicciones también se utiliza para hacer campañas personalizadas en campañas de marketing hacer hiper personalizaciones a usuarios bueno este tipo de cosas es la inteligencia artificial o sea es hacer que las máquinas se comporten como humanos tiene componentes técnicos matemáticos algorítmicos y de datos pero luego en el fondo para esto se utiliza para predecir para tomar decisiones para hacer prescripciones gestión de la big data en principio y para quitar y para limpiar de alguna manera a modo de sorbete de la mente de cualquier persona que esté en casa no estamos hablando en principio de androides o robotizados con autonomía propia hablamos de maquinaria en concreto pero sobre todo lo que dice la aplicación a los datos eso es efectivamente no estamos hablando de Harvard de Harvard Robotics que son máquinas que están utilizando que también utilizan esa inteligencia artificial sino estamos hablando de utilizar datos de procesar datos la ingente cantidad de datos que se están produciendo hoy en día porque cualquier persona con un teléfono móvil ya está generando un montón de datos un montón de las redes sociales toda esa información todos esos datos ser capaz de utilizarlos de procesarlos de crear estos estos algoritmos esta programación que permita bueno pues utilizarlo para lo que he mencionado antes para hacer estas predicciones crear estos patrones de comportamiento hacer personalizaciones prescripciones bueno utilizarlos como los chatbots que todos utilizamos ya para hablar con que te hacen entendimiento del lenguaje natural identificar imágenes fotos también todos el teléfono que pones en el teléfono amaneceres te salen todas las fotos de amaneceres eso es visión artificial es inteligencia artificial que te permite también identificar una foto que es respecto a la a cómo a cómo se traduce eso en la previsión futura que realizáis que bueno que planteáis desde el foro indesia y bueno ese impacto esa estimación de impacto en el producto interior bruto estamos hablando para el año 2025 de 16.500 millones de euros y me imagino que en constante crecimiento si es un sector que está en auge efectivamente nosotros hemos hemos hecho un cálculo de cuál puede ser el impacto en el crecimiento del PIB utilizando estos otros inteligencia artificial pero esto es una estimación creciente además es exponencial cada año el impacto que puede tener en el PIB es mayor esa es una estimación al 2025 pero obviamente es exponencial al 2030 al 2050 de ahí un poco el momento la ocasión única y el reto que se presenta para España para posicionarnos y convertirnos en un referente en el uso de datos en la inteligencia artificial en la industria que es lo que pretende Indesia Indesia es una asociación que está agrupando ahora mismo a ocho grandes empresas pero tiene una ambición de incorporar a todo este entramado de pymes y de industria mediana, pequeña agentes tecnológicos universidades o sea tiene una ambición de agrupar alrededor de ella todos los agentes relacionados con la industria y ayudarnos crea este ecosistema en el cual se pueda compartir el recorrido que han hecho algunas grandes empresas ya con todo el resto de empresas y ayudarlas no traccionar a que la industria se posicione en el uso de esa tecnología y esos datos ¿cómo se gestionan? porque estamos hablando de Foro Indesia bueno empresas y que las tenemos aquí en la provincia de Cádiz en la misma bahía de Cádiz donde nos encontramos alguna de ellas Repsol Gestam Navantia Técnica Reunida Telefónica Microsoft Airbus y Ferrovial es lo mismo la aplicación son distintos bueno distintas actividades industriales las que pueden tener se puede compaginar y hacer una gestión común o es distinto dependiendo de la actividad bueno efectivamente cada una de estas empresas si ves es un poco líder y referente en cada una de su vertical tenemos un referente en el sector energético en el sector aeronáutico en el sector naval por eso precisamente estamos recopilando de todas estas empresas los distintos casos de uso es decir en qué se puede aplicar en cada uno de ese vertical la inteligencia artificial también tiene tiene sentido desde el punto de vista transversal entonces si estamos hablando de eficiencia o de transición energética la industria es uno de los grandes retos la sostenibilidad y el camino a la transición energética tiene puntos en común efectivamente hay verticales y hay casos específicos que se pueden aplicar a cada uno de estos sectores pero tiene también aplicación transversal y eso es un poco lo que busca también la indesia buscar esa esa sinergia entre todas las industrias y poder compartir esos datos esos espacios de datos que haga que las predicciones y los algoritmos sean mejores estamos también y está los distintos sectores ante la inteligencia artificial ante grandes retos los ha citado anteriormente ¿cuáles son los más importantes y bueno y por qué? pues mira los grandes retos a los que ahora la industria española se enfrenta por simplificar mucho son dos incrementar esa competitividad con la automatización la optimización de los procesos industriales y el otro gran reto es la sostenibilidad que mencionaba antes la eficiencia energética trabajar con nuevos materiales la economía circular para estos grandes retos a los que se enfrenta la industria sí que necesita la inteligencia artificial para posicionarnos y para conseguir y alcanzar estos retos y bueno esos son los retos un poco de la industria los retos del uso de la inteligencia artificial conocer estos casos de uso un poco esas barreras de entrada ¿cuáles son esos retos esas barreras de entrada para utilizar la inteligencia artificial en los procesos industriales? pues conocer estos casos de uso de ahí el trabajo que estamos haciendo en Indesia de aglutinar o recopilar esos casos de uso para utilizar la inteligencia artificial las plataformas o las infraestructuras necesarias para que estos casos de uso se puedan desarrollar y luego el tercer gran reto que se enfrenta también la industria relacionado con esto es el talento cualificado la falta de cualificación y la falta de talento la necesidad de mayor capacidad y de conocimiento el tema de la cuestión de la formación al respecto y Nuria justamente se puede pensar cualquier persona que está escuchándonos ahora en nuestro programa y que nos está viendo pues ¿cómo va a cambiar la industria? ¿qué vamos a ver en ese futuro conforme la inteligencia artificial vaya avanzando? ¿va a cambiar el modelo? Bueno la idea es que la industria española sea como decía antes más competitiva que haya procesos más automáticos que haya procesos más óptimos y que estemos en este recorrido hacia la transición energética ¿no? que consigamos bueno pues identificar pues desviaciones ineficiencias en los consumos energéticos proponer acciones para evitarlas reducir las emisiones trabajar con nuevos materiales eso es un poco el camino hacia la transformación industrial en el que la inteligencia artificial es un pilar fundamental y también otra cuestión que la decíamos al principio el miedo ¿por qué planteáis también esa ruptura? ¿es enfrentarse al miedo para con respecto a la inteligencia artificial? bueno el miedo es efectivamente la implantación de la inteligencia artificial a lo largo de toda la industria española es muy desigual o sea no todos los hay un entramado de empresas más pequeñas medianas pequeñas empresas en los cuales están todavía empezando sus procesos de transformación digital en estos momentos y que bueno pues que ven barreras como decía antes encuentran miedos o barreras a aplicar esa inteligencia artificial pues por lo que decía la falta de talento un desconocimiento de en qué tiene sentido aplicarlo el entender bien cómo eso transforma sus procesos industriales eso es un poco los miedos que vemos o las barreras de entrada que podemos ver en la inteligencia artificial y eso es uno de los puntos fundacionales de la industria es decir porque las empresas grandes españolas que has mencionado anteriormente llevamos ya un recorrido en estos últimos cuatro o cinco años trabajando en los procesos de transformación digital invirtiendo mucho dinero en esos procesos de transformación digital y la idea es esa poner al servicio de la industria este conocimiento que hemos adquirido en estos años para poder enseñar compartir experiencias y acelerar la transformación de esta tecnología a toda la cadena de valor y especialmente a las pymes como mencionaba antes para ayudarles a entender mejor a comprender y a que se animen a utilizarla pues Nuria Avalos directora de Indesia gracias por estar en representación claro de esa asociación de empresas españolas de inteligencia artificial para la industria gracias por estar esta mañana en ángulo abierto muchas gracias a vosotros vamos a continuar vamos a pasar a otro tema en este caso hablaremos con la marea blanca gaditana y de un manifiesto sobre la sanidad pública que han publicado que han emitido y es que desde la marea blanca se considera que la situación sanitaria en nuestra provincia está en plena crisis nada más comenzar este año 2022 vamos a hablar sobre esto nuestra salud no es mercancía así bueno así abren y titulan y ese lema del manifiesto de la coordinadora andaluza de marea blanca sobre el grave deterioro según como dicen y asumen en este manifiesto de la sanidad pública en andalucía y tenemos invitada así es en este manifiesto se hace una radiografía de la situación actual de la sanidad pública por el que lleva atravesando desgraciadamente desde no es algo actual desde hace ya bastantes años y vamos a hablar de este asunto y de estas críticas que se realizan en este manifiesto pues con la portavoz de la marea blanca gaditana Teresa Almagro muy buenos días muy buenos días Natanael y buenos días Ana buenos días muchas gracias por estar con nosotros muchos aspectos que plantea que se plantea que planteáis en este manifiesto vamos a ir poco a poco desgranándolo uno a uno y es la situación el motivo por hacer el manifiesto y también muchas movilizaciones pendientes plataformas hay movilización respecto a la sanidad pública en andalucía sí la verdad que sí no puede ser de otra manera esto lo que nos deja lo que nos tenemos que hacer ya la idea que es lo único que nos queda la movilización de la ciudadanía la movilización de la de los profesionales ojalá que fuéramos juntos y de cualquier organización colectivo social todo porque lo que ya no nadie podrá negar es la situación de colapso en el que se encuentra de crisis en la que se encuentra la sanidad pública y de colapso en la atención primaria en concreto sí justamente habláis de eso de colapso del sistema desbordado las listas de espera señaláis también para consultas la verdad que situación difícil que también planteáis solución y todo pasa por presupuesto por supuestísimo es que las mejores ideas del mundo si no llevan aparejado llevan al ladito una cantidad de dinero que las haga posible no sirven para nada y eso lo vemos como ocurre con los científicos la investigación en fin no voy a poner muchos ejemplos todos entendemos que en el día a día de las personas que nos están escuchando queremos tener nuestras casas nuestra vida nuestros alimentos si no hay dinero al lado con lo que podemos llevarlos a cabo o conseguirlo no sirve absolutamente para nada y esto en la sanidad pública ha quedado totalmente de manifiesto unos 14.500 millones de euros lo que planteáis como presupuesto anual aproximado para la sanidad pública para arreglar la situación para comenzar para comenzar a arreglarlo sí porque lo que todo el mundo debe saber es que a pesar del bombo y platillo que se le da a lo que el gobierno de Andalucía llama los mejores presupuestos de la historia pues resulta que ahora mismo estos presupuestos que tenemos ahora para la sanidad pública son los equivalentes a los del 2009 justo cuando comenzaron los recortes a partir de ahí a la sanidad pública andaluza se le han recortado se le ha quitado más de 15.000 millones de euros y teniendo en cuenta partiendo de 2009 el aumento del del ITE el número de personas que ha ido aumentando nuestra población sobre todo en el rango de personas mayores de 64 años que son por otro lado las que más necesidades del sistema sanitario presentan pues estimamos que la cantidad sería necesaria sería de 14.500 millones y a partir de ahí por supuesto ir aumentando cada año con los distintos presupuestos según las necesidades que se vayan estudiando de manera y por supuesto todo para el sistema sanitario público porque si esa cantidad la tuvieran para el sistema sanitario público no sería necesaria ninguna de las empresas privadas a donde se están derivando tantos pacientes y donde se están derivando tantos tantos servicios presupuesto necesario como dices y que no valora lo acabas de decir ese crecimiento poblacional aparte también del IPC con un presupuesto decías 2009 estancado en aquel momento existe o puede existir un desequilibrio evidentemente si desde el 2009 se le ha ido quitando a la sanidad pública andaluza la cantidad que decía antes más de 15.000 millones de euros de aquellos barros estos lodos no hay manera de que de que se puedan tener que podamos tener perdón que se puedan es un ente un ente abstracto de que podamos tener una sanidad pública de calidad ofreciendo y dando a cada ciudadana y ciudadano lo que necesita con unos presupuestos de aquella época y encima con los que tenemos ahora en gran parte derivados a empresas privadas hay otras cuestiones también Teresa y señalabas la atención primaria como como prioridad lo decías anteriormente pero también señaláis en este manifiesto la cuestión ya más interna organizativa profesional habláis también de organización de horarios de centros especializados y al menos 20 hospitales andaluces para que abran también por la tarde equiparación de salario también salarial entre otras muchas cuestiones efectivamente vamos a ver los hospitales andaluces en el caso de estos que hablamos de abrir por la tarde los hospitales andaluces sabemos todo cuando nosotros pensamos en ello decimos están abiertos 24 horas al día pero su asistencia sus actividades asistenciales están en su mayor parte por la mañana todos sabemos por poner un ejemplo los quirófanos por la mañana se hace una planilla de intervenciones que están ya previstas que están programadas y por las tardes solo se atienden urgencias entonces nosotros decimos que si en 20 hospitales andaluces al menos en 20 hospitales andaluces el ritmo de trabajo fuera desde la por la mañana hasta por la noche y vamos a dejar el tiempo de noche lo que consideramos noche o sea de las 9 a las 10 de la noche hasta por la mañana de nuevo por el descanso de los pacientes si durante ese tiempo al menos 12 horas el hospital trabajara a ritmo que hacen por la mañana las listas de espera disminuirían enormemente o sea disminuirían progresivamente y de una manera notable entonces no entendemos por qué eso no se hace pero claro para hacer eso también pedimos que no se usen lo que conocemos como las peonadas o sea que las profesionales que están trabajando por la mañana también hagan el trabajo por la tarde primero porque eso no hay cuerpo que lo aguante eso se puede hacer un día unos cuantos días por una incidencia particular pero no de manera continuada porque no hay cuerpo que lo aguante y segundo porque sería cuestión de contratar la plantilla suficiente y necesaria y enlazamos con los presupuestos que si el presupuesto fuera el adecuado y suficiente sí sería posible contratarla con contratos estables con contratos dignos y ya digo la respuesta sería no la respuesta sino el objetivo sería conseguir que las listas de espera finalizaran y el ejemplo que he puesto de quirófano lo podemos poner con radiología con laboratorio para pruebas complementarias por ejemplo eso sería fundamental hay una cuestión también que planteéis en este manifiesto que habéis emitido y es la de la forma se plantea que el gobierno y decís que el gobierno dice que no hay dinero el gobierno de Andaluz dice que no hay dinero para abordar este plan pero también ponéis y sobre la mesa medidas seis puntos de cómo abordar esta no reforma sino ampliación presupuestaria para asistencia de la sanidad pública andaluza pues sí entendemos que 14.500 millones no se alcanzan de un día para otro esto no somos tontos no somos ilusos entonces sería cuestión de unos cuantos de años mientras tanto quiero recordarle al presidente de la Junta y al gobierno de la Junta de Andalucía que dispone que Andalucía recibió 3.000 millones de euros precisamente para hacer frente a las incidencias COVID que de ahí podían tirar y también podían tirar de ese superávit del que presumen todos los años ¿vale? de todas maneras medidas que nosotros otras medidas que nosotros proponemos pues los fondos europeos el uso de los fondos europeos por ejemplo suspendiendo medidas en las que por las que se reducieron los impuestos a las grandes fortunas eso se debería porque está claro que todos los servicios públicos cuando decimos son gratuitos no son financiados con nuestros impuestos si quitamos impuestos los servicios públicos se vienen abajo no hay manera de llevarlos alante pero bueno esa es esa es cuestión de voluntad política y el actual gobierno como precisamente lo que pretende es cargarse los servicios públicos pues se dedicó a quitar impuestos y encima se los redujo a las grandes fortunas después también los fondos que se han dedicado para conciertos con clínicas privadas ya decimos que con la incorporación de cuatro mil profesionales en atención primaria con la incorporación de otros cuatro mil profesionales en atención hospitalaria que trabajaran como explicaba antes en dos turnos de manera intensiva no serían necesarios conciertos con empresas públicas y por lo tanto ese dinero que además todos los servicios que prestan o que dicen prestar estas empresas son más caros aparte de que sean de peor calidad después otra propuesta que hacemos es a los profesionales recordemos que al inicio de la legislatura ya llevaban unos meses el gobierno de la Junta de Andalucía publicó no recuerdo bien ahora el rango de la norma creo que fue un decreto por el que todos los médicos del sistema sanitario público de Andalucía podían trabajar indistintamente en en la medicina pública o en en empresas privadas esto suponía que anteriormente a los médicos que se dedicaban a trabajar solo en la sanidad pública se les pagaba un complemento que ascendía a unos 800 euros mensuales y lo que hicieron fue quitar este complemento el concepto ¿vale? el concepto del complemento que era el de exclusividad complemento de exclusividad y pagarlo a todos los profesionales médicos esto también ha supuesto un dinero que si volvemos a lo que a lo que teníamos antes que era el complemento de exclusividad o es más nosotros abogamos por el de se me ha ido la palabra perdonadme se me ha ido la palabra incompatibilidad se me había ido la palabra de la de la cabeza ¿vale? incompatibilidad que quien trabaje en el sistema sanitario público no pueda trabajar en el privado pues si retomáramos ese dinero que se paga ahora a todos los profesionales médicos también tendríamos ahí otro pellizco con el que abordar estas propuestas que hacemos y por supuesto el uso racional de las farmacias también el actual gobierno de la Junta de Andalucía ha eliminado el el decreto que marcaba en la subasta pública de de medicamentos con lo cual volvemos al sistema anterior en el que se puede respetar lo que se lo que se quiera cada cual mientras que el sistema antes las bondades que tenía era que los principios activos eran los mismos que los de un medicamento de de Marta voy a poner un ejemplo muy claro para que lo entienda todas las personas que nos oyen ¿vale? no me gusta nombrar Marta pero bueno vamos a una que conoce todo el mundo que es el Nolotin su principio activo era metasfera y eso metanisol entonces el sistema sanitario con el sistema de con el la subasta de medicamentos las empresas ofertaban ese compuesto exacto metanisol en su nombre genérico el precio por el que y salía se hacía la subasta y salía ganaba el mejor postul ¿vale? eso ahorraba una cantidad de medicamentos perdón de dinero impresionante y el principio activo o sea la medicación que tomaba cada persona era exactamente lo mismo independientemente de que haya personas o grupos de personas que hayan intentado tirar por tierra las bondades o la efectividad de este principio activo que casi siempre eran eran grupos de personas que estaban relacionados con la industria farmacéutica Teresa y os sumáis y para finalizar os sumáis a cualquier movilización manifestación que se haga lo digo porque están surgiendo también plataformas lideradas por partidos políticos en defensa de la sanidad pública decís en el manifiesto que os sumáis a cualquiera de esos movimientos que vayan en consonancia con las denuncias que planteáis en el manifiesto efectivo mira la sanidad pública andaluza lo que necesita ahora no es personalismo por supuesto no necesita hacer movimiento con vista a las elecciones lo que necesita es que entre todas y todos empujemos los profesionales como dije antes la ciudadanía por supuestísimo que somos al fin y al cabo los profesionales también son ciudadanías cuando salen de sus centros de trabajo y cualquier organización o colectivo que quiera empujar para para que este colapso y esta crisis ya en las últimas salgamos de este hoyo entonces nos vamos a unir a cualquier colectivo que luche por lo mismo que nosotros efectivamente pero no a cualquier precio la marea blanca gaditana y la coordinadora andaluza de marea blanca que es donde estamos inmersos y desde donde hemos emitido comunicar hemos puesto ponemos nuestras condiciones no vamos a pasar por ni por negociar ni por dar nuestro brazo a torcer con algunas premisas que consideramos esenciales y que son nuestra razón de ser y de existir como hemos venido demostrando desde desde que nacimos entonces si se cumplen los requisitos que marcamos ahí estaremos de hecho es que es que el día 19 iremos a la manifestación perdón organizada por en principio por comisión y un GT hay que darle hay que darle su sitio a quienes los han organizado pero a la que se van a unir otros otros sindicatos se van a unir otros colectivos de distintas índoles ciudadanos políticos sociales y ahí estará también la Marea Blanca pues Teresa Almagro muchas gracias por estar aquí desde Marea Blanca y ponernos al corriente de este manifiesto y del posicionamiento que hacéis ante la movilización al respecto ahora mismo en una parte de la sociedad gracias por estar con nosotros pues muchas gracias Natanael si me permite me gustaría apuntar nada más para decirle a todas las personas que nos están escuchando que el sistema sanitario público de Andalucía es uno de los mayores logros que hemos conseguido desde que estamos en época de democracia vamos a luchar por él porque la salud de todas y de todos es un derecho no es el negocio de nadie de acuerdo dicho queda bueno pues gracias Teresa muchas gracias continuamos y vamos a hacer un pequeño descanso para rematar el ángulo abierto de hoy en el último bloque nos queda un último bloque con tres temas a abordar y yo me despido de ti ya él se marcha a la redacción me quedo yo sola tampoco muy lejos muy lejos a la primera planta gracias Nat hasta luego y yo les espero a ustedes tras los anuncios en unos minutitos seguimos con ángulo abierto con la última parte del programa hasta ahora seguimos en ángulo abierto en la tercera y última parte del programa de este viernes y vamos a darles unos apuntes acerca de la ciudad de la justicia les contamos que el delegado territorial de justicia de la junta de andalucía Miguel Rodríguez ha anunciado que el proyecto básico ya está en fase de redacción después del contrato suscrito con la empresa pública Traxatec y unido a esta noticia ha avanzado que algunas características que tendrá el futuro complejo judicial que supera los 20.000 metros cuadrados de suelo de los antiguos depósitos de tabaco en el barrio de Loreto según ha detallado Rodríguez la ciudad de la justicia contará con un total de 33 juzgados además de estas sedes se albergará una sala habilitada especialmente para macrojuicios que tendrá capacidad para acoger causas de hasta 50 imputados lo que permitirá celebrar con comodidad grandes causas judiciales que se aborden en la provincia también se caracterizará el equipamiento por la habilitación de la independencia que se considera necesaria para la fiscalía y el juzgado de menores que tienen que estar apartados con salas de vistas y calabozos diferentes otra novedad avanzada por el delegado territorial es la de la implantación de las denominadas salas GESEL tanto en los juzgados de instrucción como en el juzgado de violencia sobre la mujer y en el juzgado de menores la función de estas salas es proteger a las víctimas especialmente sensibles como las menores como los menores o las vinculadas a la violencia de género el instituto de medicina legal y ciencia forense será otra de las sedes que se incluyan en este gran espacio judicial que ya se proyecta y cuya construcción se presupuesta en 55 millones de euros por último les contamos que la implantación de este equipamiento judicial va a permitir a la administración andaluza ahorrar hasta un millón de euros al año que según ha afirmado Rodríguez es la cantidad que actualmente se destina al alquiler de las distintas dependencias judiciales repartidas por toda la ciudad esto se debe a que la junta de Andalucía apenas tiene sedes en propiedad por lo que a lo largo de décadas ha venido recurriendo al alquiler de diferentes edificios y locales que ha ido habilitando como juzgados la unificación de todos estos inmuebles en los antiguos depósitos de tabaco permitirá ese importante ahorro económico para la administración regional un motivo más para apostar por la construcción de la ciudad de la justicia bueno pues esperamos desde luego que ese proyecto sea finalmente una realidad y un último asunto antes de entrar en la última entrevista del programa que centra este bloque el consejero de la presidencia administración pública interior elías bendodo ha saludado que la unión europea se abra a dar una mayor flexibilidad en los plazos para gestionar los fondos destinados a hacer frente a las consecuencias de la pandemia de la covid-19 bendodo ha defendido que esta postura es lo razonable frente a la demagogia ha dicho el presidente de la junta juan mamoreno incluso puso un tuit por el que se alegraba de que la unión europea diera unos años más a andalucía para gastar los 1900 millones de euros del primer programa de fondos europeos para hacer frente a la pandemia en esta línea el consejero bendodo ha sostenido que es de sentido común que bruselas reconozca que hay un problema de acumulación de fondos de la unión europea y que proponga dar más tiempo a los gobiernos para gestionar los mismos algo que como ha recordado reclamó el presidente del gobierno andaluz juan mamoreno en el viaje que realizó a la capital europea hace ahora un par de semanas y ahora en los próximos minutos vamos a hablar de un tema muy interesante un informe que ha presentado comisiones obreras sobre la negociación colectiva y la brecha salarial por darle algunos datos que se desprenden de este informe el 53% de la población andaluza estaría por debajo del salario mínimo interprofesional vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con Silvia Gómez responsable de salud laboral de comisiones obreras Cádiz gracias por venir buenos días muchas gracias por invitarnos encantada de tenerte con nosotros Silvia eres una gran conocedora de este asunto y lo primero que te voy a pedir es que nos hables de las claves precisamente de este informe sobre negociación colectiva y rentas salariales que ha sido elaborado por el gabinete técnico de comisiones obreras en Andalucía bueno pues nosotros después de analizar los datos de este informe en la provincia lo primero que tenemos que decir es que a lo largo de estos 10 años desde el año 2010 hasta el año 2020 porque es un informe en el tema renta salarial es un informe que se hace en función de la agencia tributaria entonces los datos que tenemos pues son los de las rentas del año 2020 en la provincia de Cádiz el 11,2% de las personas está por debajo del salario mínimo interprofesional un 51,2% o sea desde el año 2010 hasta 2020 se ha pasado del 40% al 51,2% entendemos que son unos datos pues un poco alarmantes en esta provincia vamos unos datos que nos hacen ver a todas luces pues que ahora somos más pobres que hace 10 años desgraciadamente también hay que decir que las reformas y las medidas puestas en marcha durante la última década en referencia a la reforma laboral del año 2012 han sido claves según comisiones obreras para mermar este poder adquisitivo del que estamos hablando y que se analiza en este informe evidentemente esto es consecuencia de la precariedad laboral teníamos una reforma la reforma del año 2012 que lo que vino es abaratar los salarios abaratar los despidos y a precarizar el mercado laboral entonces esto la consecuencia pues al final es esto pues esta diferencia de 11,2 puntos en 10 años porque tenemos un sector muy precarizado muy ¿qué significa? te quiero aclarar una cosa ¿qué significa que el salario mínimo interprofesional en Cádiz esté el 51,2% de los trabajadores por debajo? pues significa que la gente tiene esos ingresos por inferiores ¿significa que toda la gente gana menos en este caso en la actualidad de mil euros? no significa que tenemos una cantidad de personas con un trabajo precarizado que a lo mejor pues en vez de trabajar ocho horas trabaja cuatro entonces pues ya está ganando menos de lo que sería el salario mínimo interprofesional o trabaja solamente en determinadas temporadas trabaja desde marzo hasta octubre pues si haces la media cuando llegas a la media pues a lo largo del año ha cobrado menos del salario mínimo interprofesional además de eso es verdad que también hay una cantidad de trabajadores dentro del sector servicios en la agricultura que hay categorías profesionales que están por debajo del salario mínimo interprofesional o sea que hay trabajadores que aplicándole su convenio ya estarían ganando menos del salario mínimo interprofesional que en realidad pues ahora habría que reajustar a la medida que ayer se aprobó que nosotros entendemos que es muy positiva para los trabajadores y Silvia ¿qué políticas se deberían de poner en marcha para revertir esta situación además por supuesto de la nueva reforma laboral que se ha aprobado y pues bueno de la importancia del diálogo social ¿no? Hombre la reforma laboral para nosotros es clave evidentemente esta nueva reforma laboral del consenso porque es una reforma laboral que se ha firmado con los agentes sociales con los sindicatos mayoritarios y con la patronal y el gobierno pues entendemos es una reforma de consenso y esta reforma pues viene a reducir de alguna manera la incidencia de la reforma de 2012 en muchos sentidos en primer lugar el tema de la contratación el tema de la de la contratación pues lo que se va se va a pretender que a partir de ahora no tengamos esos puestos estructurales con trabajadores rotando y repartiéndose la miseria entre trabajadores sino que a partir de ahora esos puestos que son estructurales y que necesitan a personas fijas siempre pues lo va a tener una persona fija siempre y no esta precariedad que hemos ido teniendo que al final lo que viene a hacer es recortar derechos de los trabajadores mermar la capacidad de respuesta que tiene trabajador para decir que no en determinadas situaciones eso es evidente después hay un tema muy importante que lo traíamos nosotros también en el informe que es el tema de la negociación colectiva la reforma laboral del año 2012 tuvo unas consecuencias muy negativas con respecto a la negociación colectiva tenía un tema fundamental para nosotros que era el tema de la ultraactividad ¿qué significaba esto? pues que hay muchos convenios que una vez que finalizan que una vez que acaba su periodo de vigencia si en un año ese convenio no se negociaba los trabajadores y los empresarios o la patronal y los representantes de los trabajadores no se ponían de acuerdo en un año ese convenio desaparecía ¿qué hacía esto? bueno pues que hay una parte hay una parte interesada en que no se negocie en un año ni en dos ni en tres cuando ha pasado el tiempo ese negocio ese convenio no se aplica y los trabajadores tienen salario mínimo interprofesional y estatuto de los trabajadores con independencia de la mochila que tú trajeras detrás esto era un punto muy muy negativo ¿qué ocurre ahora? pues bueno si vemos los datos en la provincia de Cádiz en la actualidad hay 5.000 trabajadores que estarían inmersos en un convenio colectivo con la ultraactividad vencida o sea a los que ahora mismo se les podría aplicar directamente entre el estatuto de los trabajadores y el salario mínimo interprofesional con independencia del convenio que han tenido en la actualidad bueno pues esto ha cambiado a partir de la reforma laboral ¿qué otra cosa más tenemos con respecto a la negociación colectiva que era fundamental el tema de los convenios de sector por encima de los convenios de empresa ¿qué hacía la reforma laboral de 2012? que ponía por encima de los convenios de sector el convenio de empresa entonces nos hemos encontrado en nuestra provincia que muchísimas empresas de 5, 6, 7 trabajadores sin representación sindical sin nada llegaban hacia lo que se llama una comisión ACO al final es ponerle un papel al trabajador diciendo que este es tu nuevo convenio colectivo y era un convenio que estaba por debajo del convenio del sector nuestra provincia tenemos una gran tradición de convenios de sector y de hecho nosotros tenemos 300 total de asalariados en la provincia de Cádiz hay 364.454 personas pues los convenios de sector afectan a casi la mitad a casi el 50% son 184.000 trabajadores a los que se les aplica un convenio de sector pero sí que hemos notado que se ha pasado del año 2012 año en el que se aprueba la reforma laboral de haber 16.000 trabajadores en la provincia de Cádiz con un convenio de empresa a 24.000 trabajadores en el año 2021 con un convenio de empresa esto que ha hecho pues reducir los derechos laborales y los derechos salariales de los trabajadores de la provincia en muchísimas ocasiones entonces esto es algo que también mejora con la reforma nueva con la reforma de consenso y con lo que nosotros estamos pues muy por supuesto totalmente satisfechos con esto ¿no? Otra causa también de esto y además en nuestra provincia se ve mucho el convenio de las contratas y subcontratas a partir de ahora a partir de esta reforma laboral las contratas y subcontratas tienen obligatoriedad de aplicar el convenio de sector no pueden traer su propio convenio esto era bueno era malo para los trabajadores y malo para las empresas también las empresas que cumplen tienen a una serie de empresas que al final están haciéndole dumping que están poniendo condiciones por debajo de las del sector y evidentemente pues esto también se ha modificado y en nuestra provincia hay mucha contrata y subcontrata sobre todo en la bahía tanto de Cádiz como de Algeciras asociada a las grandes empresas ya sean Acerinos ya sean Los Astilleros Airbus que a partir de ahora estos trabajadores obligatoriamente hay que aplicarles el convenio de sector por tanto entendemos que va a reducir las consecuencias de la precariedad que en estos 10 años pues hemos ido yendo de cabeza hacia la más absoluta precariedad Silvia también dentro de esta negociación colectiva pretendéis al menos es el objetivo de Comisiones Soberanas dar respuesta a las necesidades actuales que plantea el mercado de trabajo que son distintas a las de otras décadas y también prestando especial atención a diferentes colectivos como son los jóvenes las mujeres y las personas migrantes Evidentemente nosotros en nuestra negociación colectiva intentamos aplicar pues medidas correctoras de la precariedad de los sectores más desfavorecidos que son estos tres que acabas de mencionar mira tenemos que tener en cuenta en tema de la brecha salarial que hay sectores especialmente precarios y tramos de edad especialmente precarios y en nuestra provincia el tramo de edad especialmente precario es de entre 26 y 35 años la brecha salarial los trabajadores entre 26 y 35 años ganan ahora mil y pico mil 105 euros menos que hace 10 años y además tienen la mayor brecha salarial con respecto a España entonces entendemos que esto hay que hay que ir corriéndolo y esto también es consecuencia de los contratos formativos de la anterior reforma laboral que permitía pues tener a un ingeniero tres años con el salario mínimo interprofesional o con el 60% de lo que en la realidad le debería de pagar entonces estas cosas también se han corregido con la nueva reforma laboral y yo creo que va a ser beneficioso para ese tramo de edad para gente que acaba de terminar sus estudios y que al final entraba de becario en contratos en práctica y con contratos formativos que al final eran contratos muy precarios para estos sectores y permitía que la empresa tuviera pues un titulado recién titulado una persona muy formada por lo mínimo porque era prácticamente pues la mitad de lo que le costaría un trabajador de esas condiciones con más edad y que no fuera recién titulado que es verdad que las personas recién titular necesitan a lo mejor tener un periodo de experiencia pero no 3, 4, 5 años por supuesto evidentemente con unos meses es suficiente por ahí hemos pasado todos y todas desde luego Silvia también en este informe se pone sobre la mesa las relaciones con la patronal y una serie de exigencias hacia ellos pues una modernización innovación apuesta por la sostenibilidad etcétera etcétera está eso yo creo que tenemos que ir a una sociedad más sostenible es evidente el cuidarnos el cuidar el planeta es cuidarnos a nosotros mismos y evidentemente en este sentido pues dentro de la negociación colectiva intentamos también que las empresas sean lo más sostenible posible y que el trabajo dentro de lo posible tanto en materia de salud laboral como en materia de sostenibilidad entendemos que es fundamental también me gustaría hablar de los planes de igualdad que también se han puesto en marcha ahora y que también van muy ligados a la negociación colectiva porque prácticamente se van a hacer a través de también de los agentes que estamos en la negociación colectiva yo creo que es muy importante ponerlos en valor y hay que ponerle el cascaber al gato en este caso del tema de la brecha también salarial entre hombres y mujeres que es una realidad que está ahí y que existe y que las mujeres pues que ganamos mucho menos que los hombres realizando el mismo trabajo esto pues sucede por la aplicación de pluses complementos evidentemente a nadie vivimos en un en un país donde tenemos una constitución y hay un artículo 14 un principio de igualdad nadie te va a decir vas a cobrar menos por ser hombre o mujer pero hay una serie de discriminaciones de carácter indirecta que son pluses complementos situaciones laborales que hacen que las mujeres estemos en condiciones más precarias tú tienes un sector donde no sé imagínate limpiadoras de colegios donde una plantilla el 70% de la plantilla o el 80% son mujeres y las mujeres están 10 meses y los hombres que son el 10% el 20% están 12 las mujeres están contratadas todas a 6 horas los hombres están todos a 8 pues esto son situaciones que al final de mes pues lo ves en el salario y estás ganando mucho menos haciendo prácticamente el mismo el mismo trabajo ¿por qué estas mujeres no están a 12 meses? porque son mujeres sencillamente y esto pues hay que corregirlo a través de los planes de igualdad es fundamental ver estas cosas porque sucede tanto en la empresa pública como en la empresa privada esto lo tenemos lo tenemos que ir viendo y hay que ir corrigiéndolo y haciendo que todos los trabajadores tengamos los mismos derechos en todas las situaciones ojalá sea así y pronto Silvia Gómez muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa pues nada a ustedes por invitarnos gracias señoras, señores hemos llegado al final de Ángulo Abierto la programación en directo continúa en esta casa llega ahora nuestros compañeros del Mirador yo me despido de todos ustedes hasta el lunes puntuales a nuestra cita con la información a las 9 y media pasen un bonito fin de semana cuídense mucho adiós chau 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 chau